Estamos en la cuarta revolución industrial y así viene la quinta tan rápido, ¿en qué consiste? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 562. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner adelante un negocio, ¿no es cierto? Cuando un emprendedor, cuando una pyme lanza algún nuevo producto, un nuevo servicio, y a través de mucha estrategia, alianzas, inversión, planificación, pues hace que este proyecto sea sustentable en el tiempo. Y pues de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad, con mucho amor para apoyar, empoderar a todos los emprendedores que están pues en esta lucha todos los días. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 17 de noviembre, como pasa el tiempo, ya estamos casi más de la mitad del mes de noviembre, terminando casi el penúltimo de este año. Espero que, pues como dije el día de ayer, arranquemos con todas las ganas, con todos los éxitos, los planifiquemos, estemos cerrando las cosas que vayamos, que hayamos planificado este 2020 tan peculiar luego del COVID, y que nos proyectemos a un nuevo 2021 donde, pues apliquemos nuevas estrategias, nuevas cosas. Y de hecho, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que ya le voy a dar la palabra a un invitado muy especial que tenemos acá, que nos va a hablar sobre la quinta revolución industrial. En todo caso, pues antes de darle la palabra, comentarles que para finales de este mes vamos a pre-lanzar la academia dentro de cateman.com, donde vamos a encontrar muchísimos cursos que les va a poder ayudar y posicionarse de manera efectiva en el mundo digital, desde cómo crear tu tienda online, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo crear tu ficha de negocios en Google, My Business, cómo crear emprendimientos online enfocados, cuál es la lógica que debemos tomar en cuenta, esa planificación súper importante, y muchos más. Así que echarle un vistazo que vamos a arrancar con una gran promoción. Realmente les invito a que estén pendientes a finales de este mes, que ya se viene. En todo caso, pues arrancamos este martes más, como les decía, martes de entrevistas con el experto. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Javier Gonzalo Moreano. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola Katia, ¿qué tal? Igual mucho gusto estar aquí contigo. Gracias a ti por la oportunidad que te has dado, pues siempre estamos, de pronto el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Y te has dado cita acá para compartir con nuestra audiencia, pues tus conocimientos muy válidos. Bueno, antes de, para aquellas personas que también nos escuchan por los diferentes podcasters, también nos ven por YouTube, y decirles que pues vemos al fondo, dentro de la pantalla de Javier, que él trabaja para NetLife. Y bueno, vamos a darle más bien a él que nos comente un poco quién es Javier Moreano y a qué te dedicas. Muchísimas gracias Katia. Bueno, yo manejo el área de marketing de NetLife. Genial. Yo me considero una persona que de mente a exploración, me encanta explorar, siempre estoy en esa búsqueda. Dentro de mi experiencia, hace 10 años entré a trabajar en NetLife, y desde ahí lo que he podido encontrar es varias alternativas que nos permiten entender la nueva forma y el nuevo entorno en el que nos desenvolvemos, que tiene que ver justamente esta parte digital que tú la comentas, el tema del desarrollar la visión a futuro de la tecnología en conjunto dentro del mundo digital, y la quinta revolución industrial, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Sí, seguro que sí. Bueno, ya vemos que tenemos a un experto de la parte digital que nos va a ayudar y a orientarnos cómo deberíamos proyectar nuestros negocios a futuro. Coméntanos, mi querido Javier, ¿qué podríamos entender? Porque, claro, se escucha la tercera, la cuarta, pero ya viene la quinta. ¿Qué es esto de la quinta revolución industrial? Bueno, Katia, en efecto, como tú lo dices, hubo la tercera revolución industrial, hubo desde la primera, ahora estamos en la cuarta, y estamos a la vuelta de la esquina de que venga la quinta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y de pronto ahí vale hacer un pequeño antecedente. Cada una de las revoluciones industriales lo que trajeron es nueva tecnología. Esta nueva tecnología, el momento que se aplicó los utilizamientos del día a día, lo que permitió es que las organizaciones, países, personas que utilizaban esta nueva tecnología hagan más y mejor con menos costos. Al ser más, o producir, ser más veloces, ser más rápidos, diferentes atributos de hacer más, con menos costos, lo que les permitía era una ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva les permitía desarrollarse y crecer. Entonces, eso pasó en la primera revolución industrial y con la introducción de la tecnología a vapor. Pasó en la segunda revolución industrial con la introducción de la división del trabajo y la electricidad. Pasó en la tercera revolución industrial con la introducción de la electrónica y los sistemas. Y para la cuarta revolución industrial está pasando a través de cuatro revoluciones que ya vienen. es que cada una de ellas se está demorando menos que la anterior. La primera revolución industrial fue como 100 años. Mi querido Javier, te interrumpo un momentito. Una parte, justo cuando arrancaste de la cuarta revolución industrial, se cortó. ¿Podrías volver a recapitular para entender? Habíamos hablado, para las personas que de pronto, como digo, se cortó un poco la comunicación. La primera revolución industrial tiene que ver con el tema de implementar algo de la tecnología y que tú dices tecnología a vapor para ser más eficientes, hacer las cosas, las mismas cosas, pero más rápido. Luego vino, y ahí también se cortó un poco, el tema de la segunda revolución industrial que tenía que ver con el trabajo y la tercera de lo que te entiendo es la electrónica y el tema de los sistemas. ¿Es correcto? Hagamos una pequeña recapitulación y mil disculpas. Claro que sí, que a ti no te preocupes. Entonces, la segunda revolución industrial fue la introducción de la electricidad, lo que permitió hacer cosas más rápidas y mejores. Y la tercera revolución, lo que tuvimos, la conectividad con el... Con todas estas cosas, lo que vemos es que se están acelerando los tiempos en cada revolución. Entonces, en la primera se demoró 100 años. Se estima que la quinta revolución industrial en llegar desde que empezó la... Va a tomar unos 30 años aproximadamente como más... Entonces, el pudo haber estado empezando desde el 2010. En el 2040 ya tendremos el final de la quinta revolución industrial. Y los bordes o los inicios de la quinta revolución industrial van a estar... De dos mil veintiocho... De dos mil veintiocho... De dos mil veinti... Estamos a hacer una transición más rápida o adaptarnos a ese cambio de tecnología, a ese cambio de aprendizaje y a ese cambio de entorno. Entonces, esos cambios nos están golpeando ahora fuertemente porque la tecnología ahora está avanzando mucho más rápido de lo que a nosotros nos toma adaptarnos al cambio. Eso de ahí es algo súper clave porque... Hablábamos acerca de la quinta revolución industrial y el antecedente para nosotros prepararnos de esta quinta revolución industrial es tener una mentalidad exponencial. una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad involucra modificar nuestra forma de pensar. Y voy a ponerlo con un ejemplo. Antes, digamos, cuando existían las máquinas de escribir... ¿Qué pena se está interrumpiendo? ¿Qué pena se está interrumpiendo? Mi querido Javier... No era posible... Sí, me decías que se estaba cortando la comunicación. Sí, se está nuevamente cortando. Nuevamente, un rato te estábamos escuchando súper claro y nuevamente se está cortando. Te avanzamos a escuchar sobre que justamente el tema de la rapidez que se está cambiando. La tecnología a veces nos supera en la parte que nos podamos adaptar y que esto nos lleva a una mentalidad exponencial. Hasta ahí te avancé a escuchar. Sí, y mil disculpas de estos cortes. No sé exactamente cuál habrá sido, pero siempre la tecnología a veces juega a esos... Y juega a esos temas. Bueno, entonces, recapitulando la parte de la quinta revolución industrial y esta mentalidad exponencial. Lo que sucede es que nosotros tenemos una mentalidad tradicional o la mentalidad tradicional que nosotros tenemos está basada en modelos mentales que nosotros percibimos basados en los fundamentos en el entorno presencial. En el entorno presencial vivimos en función de que los recursos son escasos. Es decir, la tierra, el suelo, el trabajo, los medios de producción son escasos porque no se pueden reproducir infinitamente. Y eso hace que nosotros tengamos cierto tipo de limitantes y restricciones para hacer las cosas. En cambio, en la quinta revolución industrial y en el entorno digital ya no hay esas limitantes. Hay un mundo ilimitado de desarrollo y los recursos ya no son escasos, son ilimitados. Uno de los problemas de las revoluciones anteriores y del pensamiento lineal es que, en cambio, dentro del entorno digital, como los recursos son ilimitados, hay para todos y no necesito competir. Puedo colaborar con el resto. Y creo que esa es una de las fases iniciales más importantes dentro de este entorno y es la generación de confianza. Si no existe con esto para poder salir adelante con todos los desarrollos de emprendimientos, por dar un ejemplo súper importante en confianza, lo que normalmente se piensa cuando se tiene el pensamiento lineal es, si yo tengo un súper negocio, una súper idea, algo que va a ser increíble de sacar y que va a romper todos los mercados del mundo, pero esa idea es mía y no la comparto con nadie. Y como no la comparto con nadie, entonces la dejo escondida porque me la pueden robar, me la pueden quitar, alguien me la puede, puede utilizarla y puedo yo quedarme sin mi parte. Eso es justamente, hay un recurso escaso, alguien me roba mi idea, alguien utiliza eso y obtiene los beneficios y yo no obtengo nada. En el entorno digital ya no funciona así. Esta idea yo la comparto y otras personas ven esa idea y ven el valor de esa idea y me dan feedback de esa idea y entre todos aportamos sobre esa idea y el aporte de todos hace que esta idea crezca mucho más y al crecer mucho más y toda esa idea el momento que se implementa es para todos y nos permite recibir beneficios para todos y todos formamos parte de ese recurso que podríamos recibir por esa idea que creció de forma grande por justamente la confianza y el compartir. Entonces, ese es uno de los principales principios iniciales. Qué maravilla lo que nos comentas en el tema de la quinta revolución industrial que es un cambio de concepto y viene genial porque efectivamente se consigue muchísimo más cuando tenemos un ambiente colaborativo donde compartimos, donde nos apoyamos mucho y de hecho nosotros y tú también lo debes saber como marketing digital siempre, el feedback es oro puro, qué piensa tu cliente, qué está pensando incluso la competencia, esto nos nutre a nosotros y esta es una relación diría ganar-ganar que también son cosas que vemos los viernes aquí en el podcast de cómo construir unas buenas comunicaciones que me parece genial. Ahora, ¿qué podríamos esperar ya de que estamos en un ambiente colaborativo donde no hay fronteras, donde este tema de la digitalización nos hace llegar a muchos lugares al mismo tiempo y justamente esto abre nuestra mente? ¿Qué podemos entender a aquellas personas que estamos emprendiendo, a aquellos que estamos lanzando nuevos proyectos, nuevos productos? ¿Qué podemos esperar de la tecnología? ¿Cómo nos podemos preparar justamente para tratar de romper este tema que cambia tan rápido la tecnología pero de pronto yo no estoy, recién me estoy acostumbrando a ¿qué podríamos decirles a estas personas que nos están escuchando al otro lado? Claro que sí, mira, ese es otro de los paradigmas que es necesario hacer la transición a la mentalidad digital. En la mentalidad digital el control y el poder es algo que también tiene que romperse. Lo tradicional es que las empresas, las organizaciones y la dirección en general se basan mucho en control y poder, es decir, tener el control como para verificar que las cosas puedan salir como deben, que todo crezca y todo se desarrolle como se debe, que el desempeño sea el adecuado, tener el control de las cosas y el poder de decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en función de los indicadores, de cómo están los datos, pero lo que se vive en el entorno digital es que ese control y ese poder ya no nos permiten desarrollarnos al mismo nivel. Tenemos que empezar a confiar dentro de las plataformas y herramientas en métodos colaborativos que nos permitan tener como tú lo mencionabas, es con la mentalidad de aprendizaje. Esta mentalidad de aprendizaje significa que yo no debo esperar que al inicio todo funcione. Cuando uno tiene el control y el poder siempre que hay resultados positivos y que existen tantas variables que no es posible sacar un éxito sino que siempre hay aprendizaje para que después vaya dándose poco a poco el éxito. Esta mentalidad de aprendizaje lo que nos permite es empezar a experimentar con diferentes herramientas. Digamos que queremos entrar en una herramienta colaborativa que nos permita comunicarnos a todos de forma que tengamos información compartida por todos para generar inteligencia colectiva. Ok. Y dentro de eso digamos que escogemos alguna herramienta colaborativa inicial tal vez vamos con Slack y sobre eso empezamos a trabajar pero eso no significa que no podamos probar otra herramienta. Y digamos que hacemos una prueba y nos metemos a Trello y en Trello empezamos a jugar y después empezamos a jugar en Monday y empezamos a analizar y ver los pros y los contras de las diferentes herramientas colaborativas. Eso nos permite aprender para entender qué herramienta nos va a servir más para qué entorno. Luego de eso entender cuál es la herramienta final que más nos va a servir para nuestra gestión y de ahí sí utilizarla y seguir creciendo en ella. Pero el punto es no podemos tener el temor de sentir que vamos a hacer con una herramienta y por eso tenemos que tener la mentalidad de aprendizaje de ir por diferentes herramientas evaluando hasta que encontremos la que sea más relevante para nosotros y que eso nos permita crecer. Finalmente es la mentalidad de aprendizaje donde siempre vamos a estar aprendiendo y cada fracaso lo que va a hacer es un granito más para el éxito que vamos a alcanzar. Claro que sí. De hecho, bueno, yo siempre le he dicho que el tema del fracaso es un aprendizaje más es una prueba que tú lo has mencionado. estar constantemente probando y decir, bueno, a ver, pruebo una cosa y esto me funciona y me olvido del resto sino es abrir la mente, tener una visión más 360 grados, ver qué está pasando e ir probando. Qué interesante, mi querido Javier, todo lo que nos comentas, muy apasionante este tema, son los nuevos retos, las nuevas habilidades, skills que podrán tener todos los que emprendemos, los que estamos ahí tratando de sacar cosas nuevas. Ahora, esto es súper importante, este contexto muy importante que nos has dicho sobre, bueno, primero ambientes colaborativos, el tema de perder de las jerarquías que antes se manejaba en las empresas, sino que debe haber una arquitectura más plana, una estructura más plana, digamos, y estar en constante aprendizaje. Hay veces, y yo he escuchado a muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que hay veces que la tecnología es un poco, me da miedo, de pronto me da miedo tener muchos datos en la nube porque de pronto voy a perder el control, ese que de pronto antes estábamos acostumbrados a tener el control, o que de pronto se escucha tecnologías y tú que estás en el sector de las telecomunicaciones que ya viene el 5G y de pronto son invasivas para la salud. ¿Qué les podrías decir a estos de pronto mitos que hacen que, y en cada cambio siempre ha habido alguien o una tendencia a decir, no, esto nuevo que viene es contraproducente en ciertas áreas? ¿Qué les podríamos mencionar antes? Hay dos cosas y la primera es que dentro de esta nueva mentalidad es necesario también asumir el riesgo. El momento que no asumimos el riesgo y queremos que todo sea seguro, lo que estamos haciendo es quedarnos en esa mentalidad tradicional o en esa mentalidad lineal. Asumir el riesgo es uno de los elementos importantes y entonces claro, lo que uno tiene que hacer finalmente como emprendedor en estos parámetros es sopesar costo-beneficio. Sí, en efecto, digamos, yo puedo tener 100% de seguridad al almacenar todos mis datos dentro de mis servidores que tenga dentro de mi propia oficina con total seguridad de que absolutamente nadie va a entrar ahí. Pero tengo que tener un data center con todas las seguridades del caso, con todos los espacios físicos del caso, con toda la climatización, la climatización del caso, la energía eléctrica del caso, backups, redundancia, protecciones y muchísimas cosas que hacen que ese costo sea extremadamente alto. Entonces, si eso lo comparo, costo-beneficio versus una situación que está en la nube donde yo almaceno información en la nube y esa nube me permite tener toda esa plataforma tecnológica que yo necesitaba de backups, de redundancia, de energía eléctrica, etcétera. y hace que mi costo sea muy, muy, muy bajito y el riesgo, el riesgo de tener esa información en la nube y que me la quiten, qué sé yo, tengo un riesgo del 5%, el 95% tengo de seguridad y el 5% tengo de riesgo, pero el costo es bien, bien bajito. Costo-beneficio, debo tomar esa decisión porque finalmente la empresa necesita rentabilidad y desarrollo y si voy con los costos de la 100% de seguridad, finalmente no voy a llegar a ningún lado. Lo que sí es importante es leer los términos y condiciones de los diferentes proveedores que ofrecen servicios en la nube. Existe AWS de Amazon, está Google, está Microsoft, sobre todos esos proveedores los términos y condiciones es importante para saber qué tipo de información es la que pueden ellos tomar y qué tipo de información van a garantizar de forma privada. Por supuesto que sí, bueno, yo diría que el conocimiento, el estar investigando que en las diferentes opciones cuál es la mejor y como tú bien dices costo-beneficio, luego las personas tendrán que escoger cuál será la mejor. Pero que debemos adaptarnos, que debemos estar en estos ambientes colaborativos, que debemos abrir nuestra mente para estos nuevos cambios y estar en constante aprendizaje son las cosas importantes que nos has mencionado. Mi querido Javier, el tiempo siempre se nos viene en contra. ¿Dónde te podemos encontrar? Y sobre todo, palabras finales para aquellos que están ahí escuchándonos. ¿Cómo deberíamos afrontar así en forma general y cómo prepararnos para esta quinta revolución? Bueno, dentro de mis acciones una cosa que a mí me ha formado bastante dentro de este desarrollo es la docencia. Me encantan las clases y dicto clases de posgrado. Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales dentro de este desarrollo es la mentalidad de aprendizaje. El entender que siempre van a haber cosas nuevas, que esas cosas nuevas no las tenemos que dejar de lado, no las tenemos que tener de miedo, más bien las cosas nuevas nos permiten la zona de confort, muy tranquilos y eso no permite ser. Salir de esa zona de confort y miedo a esas cosas que no conocemos. Y la otra en LinkedIn está mi cuenta si es que desean contactarme. Javier Moreano me encuentran poniendo Google o en LinkedIn y van a ver todas mis cuentas donde puedo con todo gusto conversar acerca de estos asuntos. Qué genial, mi querido Javier. Muchísimas gracias. Vamos a dejar en las notas del programa los enlaces para aquellas personas que de pronto quieran contactarte y saber un poco más de este tema. Pero efectivamente con esto nos quedamos con el salir de nuestra zona de confort donde adaptarnos al cambio en este constante cambio que se nos viene pues de pensar de manera colaborativa de buscar alianzas pues hacerlo uno solo pues ya vemos que cada vez es complejo pero sí que vamos a conseguir hacer muchas cosas haciendo sinergia con los demás. Mi querido Javier nuevamente darte las gracias infinitas por tu tiempo por estos bellos conceptos y pues nada también a ustedes a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube y porque están ahí ustedes porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing digital. Un fuerte abrazo se les quiere. Chao. Chao mi querido Javier. Gracias. Chao Ketea. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias. Chao.